En las sesiones anteriores vimos la interfaz gráfica de usuario del Midas Design Plus, vimos también los módulos de concreto. Hoy vamos a ver los módulos de acero y vamos a ver la parte de la generación de reportes en el programa y también los dibujos para que así ustedes puedan trabajar con estas funciones que les proporciona esta herramienta. Pasando a los módulos de acero, estos son los módulos que están disponibles en la plataforma Midas Design Plus. Aquí ustedes tienen columnas, vigas, placa base, conexiones pernadas, grúas, correas, aperturas en vigas y escaleras y también tienen la viga de acero compuesta. Vamos a iniciar con el módulo de vigas. Que es este que tenemos acá. Así es básicamente como se ve el módulo de vigas. Ustedes, para los que no han ido a las sesiones anteriores, ustedes en el Midas Design Plus es básicamente el flujo de trabajo es como el siguiente. Ustedes van a tener las funciones generales, como son la definición del nombre del elemento, el tipo de material que están utilizando. Después van a tener las secciones que están utilizando, luego van a aplicar las cargas que van a ingresar al módulo y luego las longitudes y van a ver la parte de diseño. En este caso, para ustedes definir las secciones, ustedes tienen dos opciones en el programa. Ustedes pueden o definir la sección desde la base de datos o definir la sección de manera manual. En el caso de que ustedes quieran definir la sección por la base de datos, ustedes pueden ir a la función de Steel Option, que es esta que tenemos acá. La vimos el primer día, en donde ustedes tienen una base de datos en el programa, la cual pueden cargar para hacer el diseño de vigas y columnas. Para esto, ustedes simplemente pueden utilizar esta función. Y desde aquí, ustedes pueden ingresar qué secciones ustedes quieren tener en cada una de las secciones. Aquí, ustedes tienen esta función, donde ustedes pueden ir acá a la opción de Steel Option, y desde acá ustedes van a tener la base de datos para cada una de las secciones. Esta base de datos, como vimos anteriormente, ustedes la pueden aplicar definiendo primero el código que van a utilizar. En este caso, la base de datos de Acero actualmente tiene estas secciones. Si ustedes quieren ingresar las secciones HP, ustedes pueden ingresarlas acá, con la tecla Shift, y pasarlas a las vigas o las columnas, y aquí ustedes van a ver las que están disponibles para ese diseño. Luego, ustedes pueden ir al módulo de Acero, o pueden ingresar acá, y van a ver esas vigas HP directamente sobre el módulo. Aquí ustedes pueden ver dónde ustedes tienen las secciones. En caso de que ustedes quieran ingresar a alguna otra sección, ustedes pueden sencillamente ingresar directamente desde esta base de datos. Vamos a poner las secciones S, y ustedes van a ver luego acá las secciones S en el programa. Así es básicamente como ustedes pueden definir la sección, o también pueden utilizar la base de datos e ingresar manualmente las dimensiones de la sección que vayan a utilizar. Aquí tienen diferentes tipos de secciones que el programa puede definir, o puede diseñar. Luego de esto, ustedes tienen una opción, aquí para ustedes indicarle al programa si ustedes van a utilizar vigas o van a diseñar columnas. Simplemente ustedes seleccionan el tipo de miembro que van a utilizar, y el programa con eso puede diferenciar las vigas de las columnas, como ven acá. Luego de esto, ustedes sacan la parte de abajo. Este es más o menos el flujo de trabajo en el Design Plus. Ustedes tienen las cargas que ustedes van a utilizar para el diseño. Estas cargas también pueden ser importadas desde el Midas Gen. Luego tienen la longitud del elemento, en este caso. Y la longitud de una riostrada, los factores K. Luego tienen el diagrama de la sección que están utilizando en la parte superior. Luego, acá en este lado, tienen las propiedades de la sección que van a utilizar. Y luego tienen las provisiones de diseño sísmicas que van a utilizar. Luego de que ustedes realicen el diseño, ustedes tienen en la parte derecha el cálculo de los resultados que el programa obtiene, a partir de esos parámetros que ustedes especifican. Por ejemplo, ustedes quieren diseñar una viga con una sección. Vamos a tomarla desde la base de datos. Ustedes pueden hacer una verificación. Vamos a aplicar algunas cargas. Ustedes pueden hacer una verificación. Ustedes pueden también aplicar combinaciones de carga, como las que ustedes ven aquí en una tabla. La pueden copiar y pegar desde Excel. O simplemente usar esas cargas definidas. Aquí ustedes pueden definir la longitud del elemento. Y ustedes pueden hacer una verificación a ver si cumple o no con la norma. Ustedes tienen para el diseño de acero dos opciones. Ustedes hacen una verificación y ven si la sección que ustedes indican cumple o no con los parámetros de la norma. En este caso es la norma ISC, que viene por defecto. O ustedes también pueden diseñar. Si por ejemplo acá tenemos una W33x152, el programa puede diseñar y les puede reducir el tamaño de la sección, como ven acá. Aquí ustedes pueden ver las propiedades de esa sección nueva. Si ustedes también quieren aplicar algún tipo de provisiones sísmicas, algún tipo de pórticos. Ustedes lo tienen acá directamente en el programa. Y desde acá ustedes pueden ver las proporciones o los ratios que genera este diseño a partir de esos parámetros que ustedes aplicaron acá. Luego de esto vamos a pasar al módulo de conexiones pernadas. Para el módulo de conexiones pernadas, se ve algo como esto. Donde ustedes tienen nuevamente las propiedades, el material y las dimensiones de la sección que van a utilizar. Luego de eso tienen los tipos de conexiones que están disponibles en el programa. Luego de esto ustedes tienen las propiedades de los pernos que van a aplicar. Ustedes pueden definir las propiedades de los pernos si ya ustedes hicieron un diseño. Y luego pueden hacer una verificación en el programa. O también ustedes pueden simplemente hacer el diseño para que el programa les indique la cantidad de pernos y el espaciamiento y todo eso. Ustedes nuevamente tienen las propiedades de los resultados, acá en la parte derecha. Y el programa les va a mostrar un diagrama de cómo se ve la sección o la conexión luego de que ustedes hagan el diseño. Para esto ustedes simplemente van a la opción de Bolt Connection, que es esta. Y se les va a abrir un módulo como este. Aquí ustedes tienen los materiales que van a utilizar la sección. Aquí tienen los diferentes tipos de conexiones que tenemos disponibles en el programa. Y aquí ustedes pueden definir la fuerza. Ustedes pueden definir la fuerza de manera proporcional a la resistencia del elemento. O también definirla de manera manual. Ustedes aquí pueden hacer una verificación a ver si se cumple o no con los parámetros de la norma ISC. O en este caso ustedes pueden diseñar y ver qué proporción o qué reforzamiento les proporciona el programa. Aquí por ejemplo ustedes pueden ver un diagrama de ese reforzamiento. Y luego ustedes pueden ver también las proporciones que genera el programa para esos pernos. Aquí ustedes tienen las propiedades de los pernos y pueden hacer la verificación de los resultados en los pernos y en las placas. Obviamente si ustedes están haciendo ese tipo de conexiones, el programa... Ustedes tienen que hacer eventualmente estas verificaciones. Y por tanto ustedes pueden utilizar el programa para que las haga de manera automática. Si tienen varias conexiones, ustedes pueden diseñar distintas conexiones como ven acá. Luego de esto tenemos el módulo de placa base. Este módulo se ve algo como esto, donde ustedes tienen las propiedades, las cargas en este lado. Lado izquierdo, como es normal. Luego ustedes aquí tienen también las propiedades de la placa base. Que es el enfoque principal. Y también ustedes tienen una opción en la parte derecha. Donde ustedes pueden especificar las partes de los anclajes. Y también de las placas que ustedes van a utilizar. Con esto ustedes pueden mejorar el momento o pueden incrementar la capacidad de momento en la placa. Y ustedes tienen un diagrama como este de la placa, dependiendo de cómo vaya a ser el diseño que ustedes van a hacer. En la parte derecha, como es lo normal, ustedes tienen las verificaciones de los resultados. Si ustedes quieren diseñar una placa base, ustedes en el programa pueden traer desde el Midas Gen las cargas y realizar el diseño en el Midas Design Plus. Entonces, aquí tenemos este módulo, que es el de Base Plate. Y aquí podemos especificar las propiedades de los materiales. Aquí ustedes tienen una base de datos con los diferentes aceros. Para la placa, para los anclajes, para el concreto. En caso de que ustedes tengan una parte de concreto, el pedestal. Si ustedes quieren poner un pedestal, aquí lo tienen. La opción de posicionar un pedestal. Y aquí ustedes le pueden dar la altura a ese pedestal. Esta opción de ustedes, si quieren o no, utilizar. Aquí también ustedes pueden especificar manualmente las propiedades del concreto. Luego ustedes tienen la opción de especificar las cargas. Estas cargas las pueden hacer de manera manual. O también las pueden hacer por combinaciones de carga. O también pueden importar desde el Midas Design Plus. Perdón, desde el Midas Gen. En un rato vamos a ver cómo ustedes pueden importar los datos directamente desde el Midas Gen. Vamos a ver primero los módulos y luego vamos a ver la importación. Luego de esto, ustedes pueden especificar acá las dimensiones de la placa base. Esto es en caso de que ustedes quieran hacer una verificación con el programa. Como les comenté, ustedes tienen dos opciones. Ustedes o diseñan y el programa les proporciona un diseño óptimo de la placa base. O ustedes diseñan o hacen una verificación. Y ustedes pueden ver si se cumplen o no con los parámetros de la norma. Aquí ustedes, si quieren utilizar los Replates, que son estos que están en este lado. Ustedes pueden ver gráficamente cómo está distribuido este Replate. Y en caso de que ustedes utilicen varios, ustedes pueden ver cómo está distribuido sobre la placa base. Lo bueno del Design Plus es que ustedes pueden ver gráficamente lo que ustedes están haciendo. Para que así ustedes no se confundan en qué están definiendo, si no saben, sino para que tengan una mejor guía. El programa de manera dinámica les genera algo como esto. Ustedes, en el caso de que tengan los pernos de anclaje, ustedes pueden posicionar los pernos de anclaje como ustedes deseen. Y luego de esto, ustedes pueden hacer un chequeo utilizando el Midas Design Plus. Ahí el programa está procesando internamente por elementos finitos. Está analizando la placa base y los esfuerzos en la placa base. O ustedes, en el caso de que quieran diseñar, aquí por ejemplo, esta placa no me cumple. Si ustedes quieren ver los esfuerzos, el programa les muestra gráficamente los esfuerzos. Las cortantes y los momentos. Esto es por elementos finitos. Ahí tienen las tensiones en los pernos de anclaje. O también ustedes pueden diseñar por el programa. Y ahí el programa de manera automática genera el diseño de este elemento. Luego de que ustedes hagan el diseño. Ustedes pueden diseñar, vamos a decir, no solamente una placa base, sino que pueden diseñar varias placas. Todo va a depender obviamente de las caras que ustedes le apliquen. Si por ejemplo ustedes quieren diseñar un grupo de placas, ustedes simplemente pueden especificar las propiedades. En este caso aquí tenemos el diseño de esta placa base. Ahí tenemos los ratios. En caso de que ustedes tengan varias, como vimos anteriormente, ustedes pueden ir a Member List. Y el programa las puede diseñar todas al mismo tiempo. Luego de aplicar todas las cargas en cada una de ellas, ustedes pueden utilizar la opción de diseño. Y el programa les va a diseñar todas a la vez. Luego de esto tenemos el módulo de las correas. Ustedes en el Midas Design Plus tienen un módulo para diseñar las correas. Son como las viguetas en los techos. Donde ustedes tienen algo como esto. Ustedes pueden indicarle al programa qué tipo de correas ustedes están utilizando. Aquí por ejemplo ustedes pueden indicar para el techo o para muro. Tienen las propiedades de la sección. También tienen las cargas que van a utilizar. Ustedes pueden especificar las cargas distribuidas. Carga muerta, carga viva, carga de viento. Carga de nieves. O ustedes pueden especificar directamente la carga de diseño. Con esto el programa lo que va a hacer es que va a diseñar toda la vigueta. Utilizando esas cargas de diseño. Eso está en la parte izquierda. Como es lo normal. En la parte derecha ustedes pueden ver las propiedades de la sección. Que el programa va a utilizar para diseñar. Y luego también la parte de los resultados. Que es esta que estamos viendo acá. Si vamos al modelo. Aquí ustedes tienen en la parte izquierda. Ustedes tienen este módulo. Donde ustedes pueden definir estas propiedades. Aquí ustedes tienen diferentes tipos de elementos que pueden utilizar para diseñar las viguetas. Ustedes aquí pueden diseñar cuál es la longitud. O pueden especificar la longitud de esas viguetas. Luego de esto ustedes tienen. Ustedes tienen acá la parte de las cargas. Ustedes pueden definir las cargas. Como les mencioné. De manera distribuida. Aquí tienen el control de deformaciones. Que lo pueden hacer de manera manual. Dependiendo de que les exija cada norma en su país. Y acá ustedes tienen las propiedades de esa sección. Si ustedes por ejemplo cambian la sección. El programa automáticamente les va a cambiar las propiedades. Y se los va a cambiar en el diagrama que vemos acá. Aquí ustedes ven como yo estoy cambiando cada sección. Y vemos como el programa me lo está cambiando de manera automática. Con sus dimensiones y todo eso. Ustedes pueden hacer acá el chequeo. Y ver si se cumplió o no con los parámetros de diseño. Aquí tenemos una sección C8x18.65. Si hacemos el diseño. El programa me la reduce bastante. Como ven acá. A una C3x6. Entonces con esto ustedes pueden acá especificar. O realizar el diseño directamente por el programa. Luego de esto lo que vamos a hacer es. Que vamos a definir. La apertura en las vías. En el alma en este caso. El programa tiene un módulo. En el cual ustedes pueden definir. La apertura. En una viga como esta. Si ustedes tienen una viga de acero compuesta. O ustedes tienen. Una viga de acero solamente. Ustedes tienen la opción. En el programa de hacer. Una apertura. Y diseñar para soportar esa apertura. Aquí. Ustedes van a tener dos opciones. Ustedes tienen. En el tipo de sección. Que es esta de acá. Tienen la sección. Compuesta. Y también tienen la sección. De acero solamente. Que es esta. Luego de esto. Ustedes tienen. Una opción en el programa. Donde ustedes pueden definir. Las propiedades de la sección. Aquí vemos. Cada una de esas propiedades. Para. Lo que sería. El deck. Si en caso de que ustedes tengan un deck. Una placa para hacer. Para definir el deck. Y también las propiedades de la sección en sí. Ustedes también tienen las propiedades para la apertura. Aquí ustedes le indican al programa. Si hay alguna excentricidad en la apertura. Cuál es el tamaño. La base de la altura. En qué posición está en la viga. Y luego tienen acá en la parte derecha. Los cálculos de diseño. Para esto. Vamos a. Utilizar el módulo de aperturas. Aquí. Ustedes. Tienen las propiedades de la. Viga, la placa y los. Los shear studs. Que son los. Para el cortante. Ustedes aquí. Tienen la opción de definir. Si es una viga compuesta. O no compuesta. Aquí tienen las propiedades. La base de datos. Para la sección. O también ustedes. Pueden definir. Por manualmente. La sección que ustedes van a utilizar. Luego de esto. Ustedes pueden hacer. Una apertura rectangular. Circular o circular. Aquí ustedes pueden especificar. El diámetro de esa apertura. Aquí la pueden ver. Y aquí ustedes pueden definir. El span de esa apertura. Es básicamente. La longitud de esa viga. Luego de esto. En el caso de que ustedes utilicen. Un plate para esa sección. Como ustedes saben. Cuando ustedes hacen una apertura. Tienen que utilizar algún plate. Para cubrir. Aquí ustedes pueden especificar. Ese plate. Para la apertura. Puede usar doble. O pueden usar uno solo. Como esta opción de ustedes. Y aquí ustedes tienen. Las cargas de diseño. Ustedes pueden especificar. Las cargas de manera manual. Ustedes pueden especificar. También. Las cargas. De manera directa. Como esta que ustedes ven acá. Aquí ustedes pueden hacer. Una verificación. Y pueden ver acá. Los ratios. O pueden hacer el diseño. Y aquí pueden. El programa les va a indicar. Una sección. Y obviamente. Les va a aumentar. Los ratios. De los resultados. De cálculo. En caso de que ustedes. Tengan la sección compuesta. Ustedes. Van a tener. Una sección. De tipo T. O una sección. Tipo. Media T. Que es esta. Si por ejemplo. Ustedes tienen la viga. En el extremo. Ustedes pueden utilizar. Media T. Para diseñar. Esa viga del extremo. O también. Tiene la opción acá. De definir. La viga T. Si está en un. Bueno. En el centro de. De la. Del tablero. Si ustedes. También quieren especificar. Alguna excentricidad. En la apertura. Ustedes tienen la facilidad. De especificar. Esa excentricidad. En este lado. Y la posición. Dentro de. Esa longitud. De la viga. Ustedes también. La pueden especificar acá. Pasando ya. Al siguiente módulo. Que es el módulo. De escaleras. Ustedes van a tener. Algo como esto. Son escaleras. De acero. En las cuales. Ustedes. Como vimos ayer. Ustedes. Pueden especificar. Cuál es la. La longitud. Del landing. Cuál es la longitud. O cuál es la altura. De la escalera. Ustedes también. Pueden especificar. Las cargas. Que van a utilizar. Para el diseño. Cuando ustedes. Hagan el diseño. El programa. Les va a generar. Algo como esto. Con los diagramas de momento. Los diagramas de cortante. Y luego. Como siempre. Ustedes van a ver. Las proporciones. De los resultados. Aquí. Ustedes. Van a tener. El módulo de escaleras. Que es este. Donde ustedes. Van a. Van a poder elegir. El tipo de escaleras. Que van a utilizar. Aquí. Ustedes van a. A elegir. Qué tipo de apoyos. Tiene. Esa escalera. Ustedes. Pueden. Especificar. Las secciones. Que van a utilizar. Ustedes. También. Pueden especificar. Acá. Cuál es la altura. Y el ancho. Aquí. También. Ustedes. Pueden especificar. Cuál es la longitud. De los landings. Y de la escalera. Y la altura. Acá de la escalera. Y el ancho. En este lado. En este lado. Derecho. Ustedes. Pueden especificar. Cuáles son las cargas. Que tiene. La escalera. Y pueden hacer. Una verificación. Con el programa. Y ver. Si se cumple. O no con los parámetros. Aquí tenemos. Los ratios. Relativamente. Bajos. De punto. 19. En este caso. Ustedes. Pueden ver. El diagrama. De momentos. Generado. En la escalera. Por esa carga. Y el diagrama. De cortantes. O ustedes. Pueden hacer. Un diseño. En donde. El programa. Les va a reducir. El tamaño. De las secciones. Como ven acá. Y acá. Tenemos. Unos ratios. Un poco mayores. Aquí tenemos. Los diagramas. Nuevamente. Y de esta manera. Ustedes. Pueden diseñar. Las escaleras. En el programa. Luego de esto. Tenemos el módulo. De vigas grúas. Que esos son. Los crane girders. Este módulo. Se ve. Como. Este que ustedes ven acá. Ustedes. Pueden especificar. Cuál es. La separación. Del carro de avance. Como ese. Que ustedes ven acá. Ustedes. En la parte superior. Pueden ver. Gráficamente. La sección. O pueden ver. Básicamente. Las. Las ruedas. Del carro de avance. Con sus dimensiones. Aquí. Ustedes. Tienen las propiedades. De la sección. Que van a utilizar. Y en el lado derecho. Ustedes. Tienen los cálculos. De los resultados. Aquí. Para ustedes. Ingresar a este módulo. Ustedes. Tienen que. Sencillamente. Utilizar. Este módulo. Que está acá. El de crane girders. Ustedes. Tienen. Si ustedes. Utilizan un plate. Para cubrir. La viga. Ustedes. Pueden ingresar. Acá. El tamaño del plate. Aquí. Esta la sección. Que vamos a utilizar. Obviamente. Nuevamente. Tenemos la base de datos. En el caso. De. La longitud. De la viga. Ustedes. La pueden especificar. Acá. Para ustedes. Ver. La llanta. Ustedes. Tienen acá. Las. El carro de avance. Si ustedes. Tienen. Las cargas. Ustedes. La pueden especificar. Acá. Y las distancias. Si por ejemplo. Está separada. 1.5. Y agregamos. Otra. Que esté. 2. Ustedes. Dependiendo. Obviamente. Del proyecto. Que estén utilizando. Van a poder. Definir. Cuál es la posición. De cada uno. De los carros de avance. A lo largo. De la viga. De la viga. En el caso. De que ustedes. Quieran utilizar. Rigidizadores. Ustedes. Pueden utilizar. Rigidizadores. Acá. Aquí. Ustedes. Tienen. Las. Los factores. De impacto. Horizontal y vertical. Y la dirección. De movimiento. Aquí. Está. Las. Los parámetros. De fatiga. Y aquí. Ustedes. Pueden especificar. El control. De deformaciones. Si ustedes. Quieren. Verificar. Las. Informaciones. Horizontales. Está. Esta opción. Luego. De esto. Ustedes. Pueden hacer. Un. Una. Verificación. Aquí. El programa. Me dice. Que. Estos. Parámetros. O. Esta. Carga. No. Cumple. Con ese. Con. El. Código. Podemos. Diseñar. Utilizar. Una. Sección. Un poco. Más. Para que. Así. Se pueda. Visualizar. La. Carga. O. Se pueda. Pasar. Las. Normas. De. Los. Parámetros. De. Norma. Diseño. Luego. De que. El. Programa. Internamente. Haga. Las. Los. Cálculos. De. La. Viga. Entonces. Nos. A proporcionar. Una sección. Que se. Cumpla. Con el. Con los. Parámetros. De. Diseño. Vamos a ver acá. Vamos a reducir un poco esta sección. Y vamos a realizar el diseño de esta. Luego de esto ustedes pueden realizar el módulo de vías a cero compuestas que es este que ustedes ven acá donde ustedes pueden definir una viga como esta. Aquí ustedes pueden ingresar las los shear studs para el cortante. Pueden definir las propiedades de la sección. Si tienen una viga T o una viga media T. Ustedes la pueden definir acá. En caso de que ustedes tengan las cargas de diseño. Ustedes pueden definir las cargas de diseño en este lado. Y desde acá ustedes pueden ingresar esas cargas. Ya sea por cargas distribuidas, cargas concentradas. Ustedes pueden definir acá cada una de las posiciones de carga. Tienen también la opción. De ver el diagrama de la sección que están utilizando. Y también de ver el diagrama de vibración. Y en que punto cae ese diseño de esa sección. Aquí tienen los resultados. Y vamos a ver acá en el programa. Aquí ustedes tienen las vigas de acero compuestas. Aquí tienen las propiedades del material de concreto. Las propiedades de los shear studs. Las propiedades de la viga. Aquí ustedes tienen la sección y la base de datos para la sección. O también ustedes pueden definir de manera manual las propiedades de esta sección. Luego de lo que ustedes definan esto. Ustedes pueden definir el grosor del tablero. Ustedes pueden especificar si ustedes van a utilizar una T o media T. Ustedes también pueden utilizar un deck plate. Entonces ustedes tengan acá esas propiedades. Ustedes pueden utilizar los studs. Ustedes pueden especificar qué tipo de studs van a utilizar. Como esa que ustedes ven acá. Y pueden ver gráficamente dónde está posicionado cada uno. Ustedes también tienen una opción en el programa donde ustedes pueden especificar las cargas. O pueden especificar las cargas concentradas. Aquí ustedes especifican las posiciones de cargas. La carga viva. La carga terminada. La carga de construcción. Y aquí ustedes tienen las propiedades del diseño del criterio de deformaciones. Desde acá ustedes tienen el L sobre 240, 360, 480. Ustedes pueden definir de manera manual esa dimensión. O esa magnitud. Ustedes acá tienen las propiedades de las vibraciones. Ustedes tienen el vibration chart. Que se va a generar luego de que el programa haga el diseño. Y ustedes van a tener acá las propiedades de los factores de carga. Si ustedes quieren considerar o no el modo de las vigas. Ustedes le van a indicar qué tipo de conexión tiene la viga. Aquí ustedes tienen la sección de la viga. Y ustedes pueden hacer una verificación. O pueden también. Y aquí tienen el diagrama de vibraciones. Y donde se posiciona la viga. Aquí ustedes tienen la frecuencia. La aceleración. Y tienen las propiedades de resistencia. En construcción. En servicio. Todos los resultados de cálculo. O también pueden hacer un diseño. En donde el programa les va a generar el diseño de esta viga. Luego de esto. Ustedes tienen una opción en el Midas Gen. Que es el link. Ya vamos a pasar directamente a la conexión con el Midas Design Plus. Para ustedes hacer una conexión con el Midas Design Plus. Ustedes simplemente tienen que utilizar este link. Este link ustedes lo pueden encontrar en la parte superior. Aquí vamos a mostrarles un modelo. En Midas Gen. Vamos a ver acá. Si ustedes por ejemplo tienen un modelo como este. En el Midas Gen. Vamos a ver acá. Si ustedes tienen un modelo como este. En el Midas Gen. Y ustedes quieren realizar el diseño de. Vamos a decir. Las columnas que están acá. Ustedes. Simplemente. Pueden conectar. El Midas Gen con el Midas Design Plus. Vamos a cambiar un poco los colores. Para que ustedes lo puedan ver mejor. Ustedes pueden simplemente conectar el Midas Gen. Con el Midas Design Plus. Para ustedes hacer esto. Simplemente ustedes traen el Midas Design Plus. Y utilizan la opción de la conexión. Vamos a hacer algo como esto. Vamos a. Poner este de este lado. Aquí ustedes. Cuando tienen un archivo nuevo. De Midas Design Plus. Ustedes tienen la opción del link. Aquí ustedes pueden ver esta opción. Aquí el programa. Les va a indicar. Cuáles son los modelos. Que ustedes tienen abierto. Y ustedes pueden hacer una conexión. Con uno de esos modelos. En este caso. Yo hice la conexión. Con este modelo que está acá. Y el programa me indica. Que la conexión ha sido completada. Luego de que ustedes hagan la conexión. En este caso. Este es un modelo de hacer. De concreto. Les voy a mostrar ambas. Acero y concreto. Luego de que ustedes hacen esta conexión. Ustedes pueden. Traer. De manera automática. Los miembros que ustedes tienen. Diseñados en este lado. Si por ejemplo. Yo quiero traer esas tres. Esas cuatro columnas. Yo puedo sencillamente. Importar estas columnas. Al módulo de columnas. En el programa. Y el programa. Me va. Me va a traer. Esas columnas. Que están ahí. Aquí ustedes tienen la columna. Y ustedes. Tienen la opción. De hacer una verificación. En el programa. E indicarle. Al Miras. Design Plus. Como ustedes quieren. Que se genere. El diseño de esa columna. En el caso de que ustedes. Quieran traer una viga. Vamos a decir. Vamos a seleccionar. Esta viga de acá. El programa. Me va a traer. Esta viga. Ustedes pueden seleccionarla acá. Y la pueden importar. Aquí ustedes. Tienen la sección de la viga. La sección. Ustedes pueden. Importar esa sección. Aquí el programa. Como ven. Les va a importar. Las cargas. También. Desde el Miras Gen. Las propiedades. O las. Las cargas. Del análisis. De Miras Gen. Y ustedes. Pueden ocurrir. Un chequeo. Y ver si cumplen. O con los parámetros. De diseño. Ustedes también. Pueden. Indicar al programa. Que les. Reduzca el tamaño. De la sección. En caso de que sea necesario. Para que el programa. Básicamente. Les. Optimice la sección. Ustedes. Pueden ir a la. A la opción. De preferencias. Aquí. Ustedes. Tienen. La pestaña. De RC. En RC2. Está la viga. Vamos a cambiar la sección. Para el diseño. Y que el programa. Me. Reduzca el tamaño. De esta sección. De 600. Me lo reduce. A. A 350. Entonces. Así. Ustedes. Pueden ahorrar. Más concreto. Aquí. Pueden ver. Los ratios. Aquí. En el momento. Llega a 0.97. Entonces. Está. Todo perfecto. Lo mismo. Si ustedes. Quieren importar. Hacer. Cimentaciones. En el programa. Ustedes. Pueden. Importar. Una sección. Vamos a decir. Esta. O los nodos. Que representan. Las cimentaciones. Vamos a importar. Este nodo. Ustedes. El programa. De manera automática. Les va a importar. Este nodo. Si ustedes. Van a la pestaña. De footing. Ustedes. Van a ver. Que el nodo 33. Que es el nodo. Que seleccionamos. En el Midas Gen. Que es este. De manera automática. Se va a cargar acá. Ustedes. Pueden importar. Ese nodo. Y aquí. El programa. Les va a generar. Este nodo de acá. Que es el nodo 33. Como vimos en el primer día. Ustedes. Pueden especificar. Como ustedes. Quieren que el programa importe. Básicamente la nomenclatura. Como ustedes. Quieren que el programa nombre. Esas. Esos elementos importados. Desde Midas Gen. Aquí. Ustedes. El programa. De manera automática. Trae las combinaciones de carga. Para diseñar esa cimentación. Directamente. Desde el Midas Gen. Aquí. Ustedes. No tienen que hacer nada. Si ustedes. Quieren modificar. Ustedes pueden modificar. Sin ningún problema. Pero es básicamente. Para que el programa. Sepa. Cuáles son las. Las cargas. Las dimensiones. De la sección. Aquí. Ustedes. Pueden ver las dimensiones. De la sección. Que se trajeron. Desde Midas Gen. Aquí. Ustedes. Pueden especificar. Si van a utilizar. Una cimentación. O van a. Aislada. Van a. Realizar un cabezal. Aquí. Ustedes. Pueden incrementar. El número de pilotes. Y pueden hacer un chequeo. Perfecto. Lo mismo. Para los muros. En el Midas Gen. Si ustedes. Quieren importar. Algún muro. Ustedes. Pueden. Activar. Algún muro. En el programa. Vamos a decir. Este que está acá. Y. Le indican al programa. Que van a importar un muro. Desde acá. Ustedes. Pueden importar. El programa nos indica. Si las normas son iguales. Para los muros. Y aquí. Ustedes. Pueden ver. El muro. Con su carga. Y ustedes. Pueden hacer un chequeo. Y ver si se cumple. Uno con los parámetros. De diseño. Pueden cambiar acá. El reforzamiento. Pueden especificar. Las condiciones de borde. Básicamente. Ustedes. Pueden importar. Todas esas cargas. Y realizar el diseño. En el Midas Design Plus. Luego de esto. Vamos a pasar. A la parte de acero. Donde vamos a ver. Como podemos importar. Algunas. Pues. Secciones. Aquí. Ustedes. Vieron. Como se puede hacer. La importación. Desde Midas Design. Vamos a importar. Algunos elementos. De. Acero. Al programa. Para que ustedes. También tengan. Una idea. De como funciona. Vamos a importar. Vamos a utilizar. Un. Módulo. Relativamente. Sencillo. Un modelo sencillo. Que es este. Que tenemos acá. Lo primero que tenemos que hacer es. Que tenemos que. Realizar el diseño. En el Midas Gen. Vamos a correr este análisis. Y vamos a. A realizar el diseño. En el Midas Gen. Vamos a cambiar un poco. Acá las secciones. Y luego. Vamos a correr. El. El. Chequeo. Aquí está. Todo chequeado. Perfecto. Aquí. Ustedes. Van a tener. Una. Sección. O vamos a conectar. Nuevamente. Este modelo. Con este modelo nuevo. Que tenemos acá. Aquí. El programa me indica. Que se conectó. Perfecto. Vamos a ingresar. O vamos a importar. Una viga. Vamos a importar. A importar. Esta viga. Que tenemos acá. O también. Podemos. Vamos a ver acá. Este. Ustedes. Tienen la opción. En el programa. De. Importar. La placa base. Ustedes. Pueden importar. Desde Midas Gen. Vamos a importar. Esta placa base. Acá en el. Módulo de. Pace Plate. Aquí vamos a importar. Esta placa base. Aquí el programa. Les muestra. La placa base. Con sus cargas. Aquí tienen. Las combinaciones. Ustedes. Pueden hacer. El chequeo. Vamos a. Definir. Acá. El material. Y ver si. Se cumplen o no. Con los parámetros. De diseño. Luego. Que ustedes. Hagan el chequeo. Este es. Básicamente. El proceso. Para ustedes. Conectar. Ambos programas. En caso. De que ustedes. Quieran hacer. Los dibujos. Ustedes. Pueden ir a la pestaña. De drawings. Que es esta. Aquí. Ustedes. Pueden crear dibujos. Vamos a crear. Un dibujo. Para la placa base. Aquí. Ustedes. Tienen. El. El. Y. El. Tipo. De elemento. Aquí. Para la placa base. Ustedes. Tienen. El dibujo. Ya. Generado. Lo mismo. Para el concreto. Si ustedes. Tienen. Esa. Viga. Por ejemplo. Que diseñamos. Ustedes. El programa. Les va a cargar. La viga. Y desde ahí. El programa. Les va a generar. Los dibujos. Para la parte. De los reportes. Ustedes. Pueden generar. Los reportes. De manera. Automática. Utilizando el programa. Para esto. Ustedes. Sencillamente. Tienen que. Definir. Algún módulo. Que. O algún elemento. Que ustedes. Estén utilizando. Y realizar el reporte. Si por ejemplo. Ustedes. Tienen. Una. Viga. O una columna. Que ustedes. Hayan diseñado. Ustedes. Pueden. Simplemente. Realizar. Un chequeo. O un diseño. En el programa. Y el programa. Les va a indicar. Si se cumple. O no. Con los parámetros. De diseño. Para esto. Ustedes. Sencillamente. O pueden ir. A la pestaña. De. Reportes. Ustedes. Pueden ir. A la pestaña. De. Utilizar. La función. De reportes. Aquí. Seleccionar. Un reporte. Detallado. O un reporte. En resumen. O también. Ustedes. Pueden. Ir al modo. De. Chequeo. Para ustedes. Ver. Un reporte. Ya de. Esa viga. Esa columna. En este caso. Por ejemplo. Tenemos el reporte. En resumen. O el reporte. Detallado. Que es este de acá. Si ustedes quieren. Este reporte. En un archivo. En Word. Ustedes. Pueden. Decirle al programa. Que les genera. Un documento. En Word. Ustedes. También. Lo pueden hacer. Desde el modo. De proyecto. Aquí el programa. Lo que está haciendo. Es que está realizando. Ese reporte. Y les voy a mostrar. Cómo es ese reporte. De esa. Viga. En este caso. Ustedes. Pueden obtener. Este reporte. A partir de esta. Del modo. De chequeo. Aquí. Ustedes. Tienen el reporte. Aquí. Ustedes. Pueden ver. De manera detallada. Con un diagrama. De la viga. Las cargas. Aplicadas. En este caso. Es una. Y las. Ecuaciones. Que ustedes. Utilizan. Bueno. Que el programa. Utilizó. Para realizar. La verificación. O realizar. El chequeo. Y si se cumple. O no. Con los parámetros. De la norma. Como ven acá. Ustedes. También. Pueden. Ir al modo. De proyecto. Y. Indicarle al programa. Que les genera el reporte. Esto es. Para que ustedes. Básicamente. Tengan una. Vista. Antes de. De generar el reporte. Ustedes. Lo pueden hacer. En este lado. También. Aquí le dicen. Al programa. Si. Quieren un reporte detallado. Un reporte resumido. Y. Como vimos. En la primera sesión. Ustedes. También. Tienen una opción. De. Cantidades. Entonces. Si ustedes. Tienen. Por ejemplo. Un módulo. De. Un elemento. De columnas. Ustedes. Pueden crear. Un documento. Con la cantidad. De materiales. Que están utilizando. Para cada uno. De los módulos. Básicamente. Esto es todo. Por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado. De las sesiones. Si tienen alguna pregunta. La pueden hacer. A la ventana del chat. O también. Nos pueden escribir. A leamidas. Arroba. Midas. Punto com. Muchas gracias. A todos. Por su atención. Y espero que tengan. Muy buenas tardes.